Vecina, vecina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te molesta, que bajo molesta. ¿Con quién te enojas? Estoy muy molesta con la alcaldesa que una mentirosa es una mentirosa. Descalificaciones, vamos sin descalificaciones personales. Le digo que una engañadora es una mentirosa. Es una mentirosa. ¿Cuánto tiempo llevamos con las veredas? Ah, que no se pueden caminar. Nosotros somos adultas mayores, ¿ya? ¿Cuántas veces nos tropezamos en esas veredas desde aquí hasta la esquina? Las veredas están todas malas. Las luminarias no las tenemos, ¿ya? Yo fui asaltada a la una a un cuarto de la tarde, aquí en la marina, ¿ya? Con cuchillo y con pistola. ¿Me siguieron del banco? A la una de la tarde. A la una de la tarde. Me siguieron del banco, soy una adulta mayor. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la seguridad ciudadana? ¿Dónde está? En ninguna parte estaba. Yo recién a las siete de la tarde pude reaccionar y puse la denuncia a la fiscalía.